¡Suscríbete al canal! El gobierno de la república hoy ha tomado una decisión trascendental para acelerar el desarrollo de nuestro país, la iniciativa de reforma energética. Si llevamos a cabo esta reforma, bajará el precio de la luz y del gas, bajará el precio de los fertilizantes y en consecuencia nuestro campo producirá más, habrá más alimentos y a mejores precios. Yo quiero que me pregunten, yo quiero que me pregunten, yo también, yo también, yo también, yo también, yo también, yo también, yo quiero que me pregunten, pregúntame, pregúntame, pregúntenme, 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 pre ¿Ahí entendiste?